En el anterior capítulo hemos visto cómo trabajar con fuentes de datos de una forma conectada. Sin embargo, lo más habitual a la hora de trabajar con fuentes de datos es hacerlo de una forma desconectada. En este capítulo veremos el esquema de las estructuras desconectadas, así como una introducción acerca del objeto Dataapter. En las últimas lecciones veremos cómo hacer inserciones, actualizaciones y borrado haciendo uso del objeto Dataapter.